Se está revelando el dato y la información de la licitación de unos 50 mil millones de pesos para la adquisición e instalación de 150 estaciones de carga para autobuses eléctricos para el transporte escolar. Decir que es importante que la República Dominicana tenga un transporte escolar, que veamos esos autobuses amarillos y que nos recuerde Estados Unidos con esos school buses, pero el tema del costo de esto, esto es estrepitante, esto es un estruendo lo que está causando la licitación que se ha hecho aquí para estos autobuses y las estaciones de carga para los mismos. Llame al Castro con los detalles de este caso de la licitación de educación. Llame al Castro. Señores, ustedes saben que este tema del transporte escolar, TRAI, como se le ha denominado, es de los logros que más ha resaltado el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, porque efectivamente es una solución y es un beneficio para los niños, niñas y adolescentes que lo utilizan para, valga la redundancia, transportarse hacia sus escuelas públicas y sus hogares. Es un beneficio tanto para los menores de edad como también para sus padres o tutores, porque se supone que esto le garantiza un transporte seguro y adecuado para estos niños. Es como quitarle un peso de encima a los padres y proveerle un transporte, como dije, seguro para los niños, que a veces vemos niños pequeñitos de 5 años, 4 años, 6, en las calles caminando con su uniforme y su mochila, porque los mandan solos a las escuelas, porque a veces, en definitiva, no queda de otra. ¿Qué pasa? Ha sido todo un triunfo, un éxito, podríamos llamarle, a este sistema de transporte TRAI, pero acaban de meter la pata. ¿Por qué? Bueno, a través del canal de YouTube de los colegas de Somos Pueblo, pues ellos hacen una denuncia porque estuvieron viendo que el Ministerio de Educación, el MINERD, abre una licitación por nada más y nada menos que 50 mil millones de pesos para este transporte TRAI. Ahora, ellos están, el MINERD está envuelto en esta controversia por haber publicado esta licitación en este monto para, con esos 50 mil millones de pesos que ellos solicitaron o que pusieron la licitación, se iban a instalar 150 estaciones de carga para autobuses eléctricos del transporte escolar. Bueno, hace poco tiempo se abrió otra licitación para proveerle al Estado autobuses eléctricos para utilizarlos en este transporte, en el TRAI, que al final también vamos a decir que es bueno porque usted está ayudando al medio ambiente, está emitiendo menos, esos gases que le hacen daño, se supone que le debe generar un menor costo al Estado porque usted mejor los conecta, los carga y no necesariamente tiene que tener ese consumo fijo de gasolina. Pero, ¿qué ha pasado? Esta licitación de poner esas otras 150 estaciones de carga está bien detallada en el portal de compras y contrataciones del MINERD, específicamente bajo el código MINERD-CCCPEX2024-0016. Llegó pocos meses después de haber adjudicado otra licitación, como dije, por 3.276 millones para la compra de autobuses eléctricos. Es decir, lo repito, hace poco tiempo el Ministerio de Educación abrió una licitación por 3.276 millones de pesos para poder comprar dichos autobuses eléctricos y utilizarlos en el TRAI, en el transporte escolar. Ahora hay que construir, porque tal vez yo dije que es bueno que sean eléctricos para no tener ese costo y no dañar el medio ambiente, pero tal vez buscar los autobuses eléctricos porque sabían que después de buscar los autobuses eléctricos tenían que construir e instalar las estaciones de carga de los mismos. Como ahora hay que resolver esa parte, pues sale esta licitación por nada más y nada menos que 50 mil millones de pesos para esas estaciones de carga. Por supuesto que esto ha generado muchísimas críticas y preocupación sobre la planificación de estos proyectos, ya que la infraestructura necesaria para operar los autobuses no estaba previamente disponible. Entonces, Eduardo Sánchez Tolentino y Ricardo Ripoll, las personas de Somos Pueblo, han señalado que el costo por estación de carga viene siendo de 337 millones de pesos, que por supuesto es alarmante. Usted le está diciendo al pueblo dominicano que usted necesita 337 millones de pesos, 337 millones de pesos para instalar una estación de carga eléctrica para los autobuses eléctricos del sistema de transporte TRAE. Ok. ¿Qué dice ahora el Ministerio de Educación después de que se arma el de Barajute, la de Bacle? Después de que se arma ese asunto, entonces sale, por supuesto, el Ministerio de Educación, el Ministro de Educación tan amado y elogiado y querido por el pueblo dominicano, a alzar la voz y decir que fue un error. ¡Qué bello! Pues dice el Ministerio de Educación a Somos Pueblo que esta licitación para estaciones de carga de autobuses eléctricos fue un error en esa publicación inicial y que este valor se colocó incorrectamente para adquirir estas estaciones de carga. Dijo que se colocó el valor incorrecto como si fuera el costo unitario por estación. O sea, ahí es que ellos dicen que hubo el error. El Ministerio de Educación emite un comunicado donde dice que la cantidad autorizada es para 150 estaciones de carga con un costo unitario correcto de 1.123.716 pesos dominicanos, lo que da un total de 168.557.478 pesos. Es decir, en el comunicado del Ministerio de Educación, el Ministro de Educación baja la licitación de 50.000 millones de pesos a 168 millones de pesos. Dice él ahora que ese es el precio correcto. Que cada estación de carga no cuesta 300 y pico de millones de pesos, sino un millón de pesos. Yo quiero ver cómo son esas estaciones de carga, qué es lo que hay que importar, qué es lo que hay que traer y de qué están hechas. Como quiera, yo me lo encuentro mucho. Pero lo que se me hace más extraño es que 50.000 millones de pesos y 168 millones de pesos no se parecen ni en el 1. Ahora, tú me dices a mí, mira, se nos fue un cero. Eran 5.000 millones de pesos, no 50.000 millones. Yo te digo, ok, te lo creo, pudo ser un error. Ahora, ¿de dónde sacaron esos 50.000 millones de pesos? ¿Cómo sale ese error? Que yo no lo entiendo. Pero además de esto, el Ministerio de Educación explica que la publicación era un prepliego o un borrador de esta licitación en cumplimiento con la ley 340-06 sobre compras y contrataciones públicas destinado a recabar información y realizar ajustes ante la publicación definitiva. O sea, que después tenían el chance, digamos, de ajustar cualquier detalle. Por supuesto que ellos han sacado este comunicado para aclarar y evitar que la población se alarme al respecto. Yo quisiera, no sé si algunos de ustedes tienen el dato, si es común, si es normal, que cuando se abre una licitación pública suelen pasar este tipo de errores en cifras, en números de las licitaciones, sobre todo, repito, cuando los números están tan divorciados los unos de los otros. Para cerrar mi comentario, repito que el monto bajó de 50.000 millones de pesos a 168 millones de pesos. Te voy a decir como le decía el burro a Che, pregúntame, pregúntame, pregúntame Jamel. Mira, lo primero que sí, lo bajamos a 1.123.000 en dólares, hablamos de unos 19.000 dólares por terminal. Eso ya ahí es un poquito más normal si nos vamos, por ejemplo, a los costos de una electrolinera, como se llama, o una terminal de carga eléctrica en Europa. Ahora, la pregunta inmediata que yo me hago, que pertenezco al sector empresarial, son... La primera es la siguiente. ¿Por qué no involucraron, por ejemplo, a cualquier empresa que se mataría por ayudarnos a nivel mundial? Para decirle, mira, necesito terminal de carga para un tema que está ligado a lo social, que es buses eléctricos de transporte público en República Dominicana. Hay cientos de organizaciones en el mundo que dirían, mi amor, yo te las dono. No tienes que gastar un solo centavo, yo te las entrego. ¿Dónde las necesitas? Aquí, yo te las pongo, cuenta conmigo. Eso es el número uno. Por lo tanto, no hay necesidad de gastar 183 ni un millón de pesos del tema del ministro de Educación. Y ahora voy a algo que siempre converso con nuestro equipo acá en el programa. Cuando tú no pones un técnico donde tiene que estar, ni una persona que tiene los conocimientos de cómo funcionan ciertas cosas a nivel mundial, por eso pasan estos disparates. Estamos gastando dinero en temas que no es necesario que lo gastemos. Porque existen organismos, fundaciones, organizaciones internacionales y ONG, que tú puedes ir, aparte lo puedes hacer en forma gradual. Los buses eléctricos también se pueden conseguir donados. No hay necesidad tampoco de gastar un solo centavo en eso. El problema es que no tenemos en educación la persona idónea a cargo, lo diga el Papa y lo diga quien sea. Ese es el problema al cual nos enfrentamos en la República Dominicana. Vale, ahora la pregunta es, ¿vale casi 20 mil dólares una terminal de carga eléctrica? Sí, ese es el costo. El otro no me cuadraba. Este sí, pero para que ustedes lo sepan también, el tema de las terminales de carga hay desde 800 euros, 1.000, 2.000, hasta 20.000 es el más alto. También la otra pregunta que me causa mucha suspicacia, ¿por qué estamos comprando el más caro si parte de los 2.000 la terminal de carga? ¿Por qué estamos haciendo una inversión cuando ese dinero lo podríamos gastar? Sé que hay escuelas en la República Dominicana donde nuestros bebés, nuestros niños, nuestro futuro se sientan en latas de aceite. Entonces, en vez de yo gastar el dinero en eso, que claro que es necesario, pero vuelvo y lo repito, hay 20.000 empresas a nivel mundial que te lo regalan eso. Pero bueno, no estamos enfocados, y a lo que yo siempre voy en este programa, en lo que nos respecta y tenemos que preocuparnos, y poner un ejemplo muy simple a mis compañeros. Lo mismo que nos está pasando en educación, que no tenemos la persona idónea, es el medio ambiente. Y yo le decía a Yamel, hace dos días atrás hubo un tema en México de 45 grados de calor, donde personas simplemente se desmayaron en la calle. Entonces, yo le contaba a Varga Vila. Yo siento que en República Dominicana, por ejemplo, los temas que deberíamos estar discutiendo es los materiales con los cuales construimos nuestras casas actualmente son sostenibles en el caso de que los grados de calor aumenten 1,3 o 2,4. Parece que no. Entonces, tendríamos que eliminar estos materiales. ¿Qué tipo de material de construcción tendríamos que usar? Este, perfecto. Eso nos obliga tanto. El agua en nuestras costas, ¿cuánto va a subir por el tema del calentamiento global? Lo más probable es medio metro, Nelson. Ok. ¿Cuáles partes de nuestra isla quedarían inundadas en los próximos dos años? Tales. Bueno, pues entonces tenemos que empezar a sacar la gente de ahí. Entonces, mi indignación como dominicano pasa, no por el tema que dicen, es que Nelson todo lo encuentra mal. No, mi amor. El tema es que hay cosas que ya ganó el PRM y Abinader. Los amo. Y me pongo de rodillas y los quiero. Ahora, el tema es que, habiendo ganado quien hubiese ganado, ganó el PRM, se hubiese ganado la Fuerza del Pueblo, el PLD o cualquiera, tenemos temas que tomar en serio ya como nación. No hay más tiempo para la estupidez. ¿Entiendes? Nuestros niños que se sientan en una lata de aceite en una escuela, para mí algo muy violento. No tienen laboratorios, por ejemplo, muchas escuelas en la República Dominicana. Entonces, cuando tú me dices a mí, llamarle, no, que van a gastar 168 millones de pesos en una terminal de carga eléctrica, yo creo que eso no es prioridad. Y aparte, ¿por qué llamas a licitación algo que una ONG o una fundación o una empresa privada italiana que se quiera instalar en este país o de cualquier parte del mundo? Dicen, eh, yo te puedo donar eso. Tranquilo. Y además, ¿qué más necesitas? No, mira, necesito los buses también. Perfecto. Te tengo la respuesta después que termines. Entonces, yo le pido, de verdad, ya no al gobierno, ya, yo sé que no me hace caso. Le pido a la sociedad civil que se organice, que busque la forma legalmente de que al Estado le digan, hey, nosotros necesitamos que esta persona ya no esté más a cargo de ese ministerio porque no vamos a poder avanzar. Ese es mi comentario. La respuesta a Nelson Valdés, que pregunta que por qué el Ministerio de Educación ha decidido hacer esta inversión cuantiosa en las cargas, en los autobuses, en las situaciones de carga, en los autobuses eléctricos. Y tengo una respuesta para Nelson que tal vez no le guste, pero la respuesta es la siguiente, Nelson. En una donación gestionada con una organización internacional no hay búsqueda de dinero. No hay comisión, no hay por ciento, y sobre todo que tenemos un Ministerio de Educación que tiene un 4% del Producto Interno Bruto que no ha sido capaz de gestionar el 80% correctamente, tal vez menos de ahí. Entonces, hay que ver a diestra y siniestra dónde es que se va a meter dinero para poder completar el ciclo de gasto público que tiene que tenerse. Entonces, si se consigue una donación, se pierde la oportunidad de que se gaste un dinero que a diestra y siniestra se está gastando, y como tú bien dices Nelson, no se está gastando eficientemente. No se están proveyendo las condiciones idóneas para las aulas de los estudiantes, no se están proveyendo muchas condiciones. Al principio feliciste el hecho de que sí tenemos transporte escolar, eso es importante, que estamos a nivel de otras naciones, que se está garantizando la seguridad y la integridad física de los estudiantes, eso es importante. Ahora, aquí no perdemos una sola oportunidad para gestionar, para fabricar una especie de licitación en la cual algunas personas salen beneficiadas. En ese curso, Nelson, en el transcurso de la licitación y del presupuesto y de los números y de la sumatoria que se hacen las cotizaciones, hay dos o tres estamentos que son beneficiados directamente, comisión, porcentaje, bla, 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 que aquí, que allá. Entonces sabemos en la nación que estamos. El tema, Nelson, aquí es deplorable que ni siquiera el tema que debiese ser sagrado de la educación y la salud se respetan. Aquí se está lucrando un grupo muy pequeño de gente de todas las instancias, incluida educación y salud. Entonces, deplorable es ciertamente que se esté sometiendo a una licitación por unos montos exorbitantes, unos montos que, como dices, muy posiblemente pudiésemos o hubiésemos podido hacer una solicitud de empresas que tienen que ver con medio ambiente, organizaciones o ONGs que tienen que ver con medio ambiente y para impulsar el tema del medio ambiente y del cambio climático, te van a ayudar con eso. Te van a concesiones porque tiene que ver con una agenda de un ambiente limpio y tú haces la aplicación y muy bien pudiese haberse conseguido. Pero te reitero para terminar mi comentario, en esa donación no hay beneficios, no hay porcentajes y no hay comisiones. Miren, es lamentable que todavía a esta altura de juego en la República Dominicana se esté hablando y se esté en medio de este escándalo con el Ministerio de Educación. Yo debo iniciar mi comentario referente a este tema, felicitando a la plataforma Somos Pueblo, plataforma hermana de Al Tanto TV, que dirigen los amigos, colegas comunicadores, Eduardo Sánchez Tolentino y El Piro, y también a don Ricardo Ripoll, Karina Sánchez Campos, todo ese equipo de profesionales de la comunicación por hacer un periodismo, una comunicación, un ejercicio responsable en defensa de los mejores intereses de esta nación, porque han revelado muchísimas cosas, no solo de esta institución del Ministerio de Educación, sino de otras entidades más, que no andan bien, no marchan bien, por Dios. Y este ruido que ahora le acaba de generar ese Ministro de Educación, Ángel Hernández, al gobierno y al presidente, pienso que eso no debe quedarse así. Ustedes saben cuánto es el presupuesto de educación para este 2024. 297 mil 41.5 millones de pesos, lo que equivale al 4% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Casi 300 mil millones de pesos. Una locura. Es la institución del Estado Dominicano que más dinero recibe y la calidad de la educación cada vez peor, cada vez más por el suelo. Hay un problema serio, grave, profundo en el sistema educativo de la República Dominicana. Y es que cada ministro que llega, llega con su librito. Señores, el problema de educación es que hay tanto dinero que no encuentran qué hacer con ellos, porque no hay un plan, no hay una planificación, no hay proyectos que vayan a fortalecer la calidad educativa. Por eso vemos acciones como estas, que un ministro de educación no saben qué va a invertir el dinero. No saben qué lo va a invertir. Quizás por incapacidad, por incompetencia, por dejadez o porque no quiere. Pero el principal problema de este señor, el actual ministro de educación, que le ha generado muchísimo escándalo, muchísimo ruido, muchísimas cosas, situaciones al gobierno que pudieron haberse ahorrado, es que no es escucha, es que es ley, batuta y constitución. Lo que él diga, eso es. Y no puede ser. No puede ser porque usted no está administrando un asunto de su propiedad. Usted no está administrando un ganado de vacas. No está administrando un corral, una finca. Usted está administrando una institución que es fundamental para el desarrollo de cualquier nación. Las naciones más desarrolladas del mundo. No tienen que ver solo con infraestructura. Es con su gente, con su nivel de educación, su nivel de principios, de respeto, de valores. Y mi compañero Nelson, que ha viajado mucho más al mundo que nosotros, es el que más ha caminado de los compañeros de este panel, sabe a lo que me estoy refiriendo. Es su gente. Cualquier nación es la calidad humana, la calidad educativa, el nivel educativo, el nivel de acervo cultural que tenga cualquier sociedad. Entonces aquí nos vamos a pasar todo el tiempo tirando dinero a la basura, al igual que lo hemos hecho con el tema eléctrico, que hemos gastado miles y miles y miles y miles y miles de millones de dólares en un agujero negro, pensando que la fiebre está en la sábana y cada vez más peor. La pregunta, la pregunta de Vargas Viles, ¿por qué no lo despiden al ministro de educación? Él es de oro, él es hermano, él es familia. Es decir, Dios mío, el país está por encima de él, mi amor. Exactamente. Estamos por encima y es un empleado nuestro que pagamos, se paga el sueldo del con nuestros impuestos. El problema de ese señor. Y el país determina que él no llena los requisitos, como no lo llena tampoco el de medio ambiente, debería ser despedido. Es la prepotencia, la presulancia. Por Dios santo, ¿por qué damos tanta vuelta para sacar a una persona mediocre de una institución tan importante? ¿Cómo es el ministerio de educación? De verdad que yo no lo consigo, no lo entiendo. Yo me pregunto, ¿qué tan necesario es hacer esta cuantiosa inversión en estas estaciones de carga en este momento? Los autobuses son eléctricos. Son eléctricos, pero me refiero y hacerlo como se ha hecho. ¿Por qué no salió antes y se emitió un comunicado, antes de que saliera la denuncia inclusive de la plataforma Somos Pueblo, aclarando esta situación y se pudo haber ahorrado el escándalo? Mire, se cometió un error de forma, al momento de hacer este proceso de licitación, se colocó un número mal y entonces esto dio al traste. Pero había que esperar que un medio de comunicación serio, responsable, comprometido con este país, como es Somos Pueblo, revelación dar a la información y se armara todo este escándalo para salir entonces a hablar y a revelar.